No quería pero no me arrepiento Tus palabras se las llevo del viento Se me da mejor decir que más da, que lo siento No sé si vuelvo pero al menos lo intento No quería pero no me arrepiento Tus palabras se las llevo del viento Se me da mejor decir que más da, que lo siento No sé si vuelvo pero al menos lo intento No lo cojas mal, no te va a ir mal No, no hay otra mal, hoy me aprendí a amar Baby no estés triste, el amor no existe Morirá como naciste Pero con cicatrices No me crean a lo que dices No me suena estupideces Lo he intentado un millón de veces Pero otra vez quiero que sea la última vez que me beses Pero otra vez quiero que sea la última vez que me beses Pero otra vez quiero que sea la última vez que me beses No quería pero no me arrepiento Tus palabras se las llevo del viento Se me da mejor decir que más da, que lo siento No sé si vuelvo pero al menos lo intento Dices que me conoces, creo que es cierto Estamos juntos pero tan dispersos Quédate justo ahí que tenga buen recuerdo Guapos en la foto pero estamos ya muertos Ya me conoces, tomo todo lo que me dan, ve Nadie como yo sabe mirar por mi propio bien Solo sé meterme en problemas, pero nena ¿Cuál es tu emergencia y si qué más te atiendo? Siempre te quise como nadie y no lo sabes, ve Siempre te quise como nadie y no lo sabes, ve No quería pero no me arrepiento Tus palabras se las llevo del viento Se me da mejor decir que más da, que lo siento No sé si vuelvo pero al menos lo intento No quería pero no me arrepiento Tus palabras se las llevo del viento Se me da mejor decir que más da, que lo siento No sé si vuelvo pero al menos lo intento No sé si vuelvo pero al menos lo intento